Saludos gente chistoptera, nos encontramos abajo de unos árbolitos, vean ustedes que hermoso Los árboles con flores Vean ustedes Que hermoso, que bello Y así es todo por allá Se miran los árboles De aquel lado Plantas, plantaciones Con Muchos árboles Así es pues amigos, nos encontramos Ahora si que En la ciudad, en la gran urbe Allá se miran los edificios Por aquí de este lado también rapidito Bueno pues Quiero comentarles pues por allá Aquella persona que Que dice que Que ando bien aburrido con mis chistes Por acá nos encontramos Los árboles allá Ese arbolito A ver si se puede hacer zoom No, no creo que no Bueno, quiero comentarles pues de que Por ahí saludando a una persona Que me dijo De que tal vez contando El cuento de caperucita roja Tenga más gracia Pero quiero decirles Aquel también Aquel muchacho De que pues Para el cuento de caperucita roja No señor No, no, no El cuento de caperucita Caperucita roja no Así que les voy a contar El chiste de caperucita roja Dice que andaba en una ocasión El este ¿Cómo se llama? El lobo feroz Andaba el lobo feroz En el campo Y por ahí Andaba caperucita roja Brincando Y de repente Lo mira caperucita roja Lobo feroz Y le dice Ey lobo Lobo Que manos tan peludas Tienes Le dice Si Le dice el lobo Si Y lobo Lobo Que colmillos Tan grandes Tienes Si Si Y lobo Lobo Que horrendo Y feroz eres Lobo Y el lobo Nomás le decía Si Si Lobo Que boca tan grande Tienes Lobo Y el lobo Enojado Le decía Si Si Y le dice Caperucita Roja lobo 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 Y que ojos Tan grandotes Tienes Si Que frente Y que cara Tan colorada Tienes Lobo Ya caperucita Déjame hacer Del baño Jejeje Saludos Gente Chistoctera Con mucho cariño Para aquel Que me pidió El cuento De caperucita Roja Pero quiero Decirles Que esta es Mi versión Ríanse un poco Bye bye